Mercado Vial TV, un mundo de máquinas Buenas tardes a todos, mi nombre es Julián Rosso, yo soy jefe de ingeniería de venta de España Argentina y estamos aquí en Tucumán, haciendo el lanzamiento de la nueva serie de camiones extra pesados XT Esta nueva gama de camiones realmente es la gama con mayor tonelaje bruto de todo el país con camiones que van desde los 320 caballos y configuración 6x4 hasta camiones de 440 caballos, configuración 8x4 y 47 toneladas netas de carga es el camión realmente más robusto de este tipo es un camión que se posiciona justamente por debajo de lo que son los damper mineros y superior a cualquier otra alternativa de camión comercial Esta nueva gama de camiones XT posee una amplia variedad de configuraciones disponibles para adaptarse a cualquier tipo de aplicación que nuestros clientes requieran ya sean configuraciones de eje 4x2, 4x4, 6x4, 6x6 o 8x4 dentro de lo que son los camiones rígidos o en camiones 4x2, 6x2, 6x4 o hasta 6x6 para tractores como los que se utilizan por ejemplo en la industria del trabajo petrolero por supuesto hemos dotado esta nueva serie de múltiples novedades como ser por ejemplo el paragolpe de acero de una sola pieza reforzado que nos provee un ángulo de ataque de hasta 28 grados dentro de este paragolpe posee incorporado un perno de remolque con una capacidad de remolque de 40 toneladas lo que implica que muchas veces no es necesario descargar el camión si tuviese el infortunio de quedarse atascado también incorpora protecciones en la parte del bajo motor e incorporamos nuevas tomas de aire y escape con la toma de aire siendo un diseño completamente nuevo denominado heavy duty para incorporar filtros de mayor calibre que nos permitan a nosotros espaciar los mantenimientos y tener siempre el camión produciendo para generar mayor rentabilidad a nuestros clientes junto con todas estas novedades también tenemos múltiples adaptaciones de chasis disponibles directamente de fábrica porque es nuestro objetivo que el cliente tenga su camión funcionando lo antes posible es por ello que nosotros podemos equipar nuestros camiones con múltiples distancias entre ejes salteando en saltos de cada 20 centímetros podemos modificar el voladizo trasero directamente de fábrica a la medida que el cliente lo necesite incorporamos como equipamiento de serie todas las que son las placas de montaje para montar la carrocería de esta manera logramos mayor calidad en el montaje logramos reducir los tiempos de montaje e incorporamos también una variedad de tomas de fuerza y bombas hidráulicas disponibles directamente de fábrica para asegurar la calidad y reducir el tiempo de montaje dentro de lo que son las nuevas cabinas tenemos como punto destacable un rediseño completo de lo que es el sistema de dirección pensado exclusivamente para un uso fuera de ruta y que nos permite a nosotros direccionar el camión de manera más segura y confiable con menor esfuerzo para el conductor y menor fatiga acompañando a esto también tenemos una nueva suspensión de cabina denominada heavy duty pensada exclusivamente para transmitir menos los movimientos de camino al conductor y que la conducción sea más precisa también tenemos nuevos niveles de comodidad dentro de lo que son la cabina y contamos con una cabina extendida que ahora incorpora también un equipo de descanso y un peldaño de inspección para aquellas tareas como por ejemplo un volcador como el que tenemos aquí atrás y si necesitamos por ejemplo inspeccionar el estado de carga de la caja lo podemos hacer muy rápidamente sin descender de la cabina con lo cual con toda esta novedad realmente contamos con el producto más adaptable del mercado con el producto con menor costo de mantenimiento y por supuesto con el producto más robusto del mercado y por supuesto que nos vemos en el próximo video